y hola qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a este mi canal hoy chicos les traigo un pequeño pad de wallpaper en este caso se serían de playas para que las podáis editar lo podéis meter en otros vídeos o simplemente para que podáis ponerlos en vuestro escritorio al igual que yo tengo este por ejemplo podréis podéis editar la pc un poquito deciros que están en 1920 x 1080 hd o sea que se ve de maravilla y nada sin más os dirigís aquí a mí a mi página de o amad perdón mi página web os dejaré el enlace en la descripción y muy sencillo una vez en la página web sólo tendréis que acceder a la sección dice wallpaper aquí en grande wallpaper playas aquí también en grande le darían y automáticamente abrirían fondos de fondos para playas por ejemplo aquí tendrían las capturas de lo que serían ya ven que imágenes más bonitas para decorar la pc es extraordinaria y nada que los servidores de descarga la contraseña que la vamos a pegar vamos a pegar para extraer el rat y aquí tenemos los dos servidores para descargar tanto por mega aquí lo tienen vamos pajarito dale a la x como como por media file que será el archivo del mismo y nada o nos vamos una vez lo descarguen dejarían este archivo rara le darían botón de la derecha extraer aquí y aquí pegaría si el pajarito me deja vamos aquí aquí pegarían él en la contraseña la darían a aceptar y automáticamente les dejaría esta carpeta la que ya ven pues mira aquí tienen una serie de imágenes pues mira está muy bien para para verano un poco refrescantes que puestas en la pc pues mira que imagen más preciosa y nada chicos esto es todo por hoy espero le ha gustado el vídeo le denle like apoyen ahí el canal fuerte y nada nos vemos en los próximos vídeos tutoriales chao chao